Hola Riders, empezamos una de mis grandes rutas con nueva moto. Volvemos a Italia, esta vez desde Barcelona a Civitavecchia en barco, y una vez allí visitar Roma, la ciudad eterna, y luego a improvisar. El trayecto son 22 horas aproximadamente, haciendo escala en Puerto Torres, Cerdeño. Las paradas son cerca de 2 horas, pero el viaje no se hace largo, hay bastante animación, y puedes disfrutar de la piscina y los numerosos bares que tiene el barco. Bueno Riders, ¡al lío! ¡Suscríbete al canal! En el barco conocimos a gente estupenda, entre ellos a Jesús, un guío de categoría, como decimos los valencianos. Un viajero que iba a recorrer Europa con su Goldwing. Embarcamos en Civitavecchia y nos vamos directos al hotel. El día siguiente nos levantamos temprano, y después de desayunar ponemos rumbo a la ciudad eterna, a visitar y a empatarnos de toda su historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!